...campo de la Caixa para enfrentarse al Real Club Deportivo Español B. Ahí tienen la formación inicial que puso en liza Paco Causanilles con esa camiseta de color verde y comenzaba ya el encuentro a partir de las 12 del mediodía. El tiempo por cierto es pleno para la práctica del fútbol, en buenas condiciones el terreno de juego y ahí tienen la primera aproximación con cierto peligro de un Castellón que estuvo muy flojo sobre todo en los primeros 45 minutos. Intentaba el centro desde la derecha a Gordillo, se le marchó y por tanto saque desde la línea de puerta. Corner favorable al Español, buscando en el juego aéreo sorprender al Castellón el Español y ahí tienen el remate del delantero centro tamudo, muy bullicioso durante todo el partido, aunque bien sujetado por la zaga alvinegra. Otra jugada de peligro para el Castellón y sacaba en última instancia Gordillo de cabeza, aunque el disparo final de Sol de Villa también se marchaba cerquita del poste. Primer cambio a los 20 minutos, tal y como comentó posteriormente Manchado, totalmente táctico, se marchaba del terreno de juego y entraba en su lugar Echarri, por tanto no variaba el sistema de Paco Causaniyes. Aún así, no comenzaban a notarse los frutos y persistía el ataque, el empuje de los periquitos. Otra jugada ahora por parte del Castellón, reclamó Mano, Vendigain, que fue quien en última instancia remató de cabeza, aunque fuera. Ahora la contra, ahí es para el Español B, el disparo que no se lo piensa Betamudo, y a punto está de sorprender de nuevo al Club Deportivo Castellón, en concreto a su guardameta Gorka Sangroniz. Así concluían los primeros 45 minutos, y en la reanudación, cambio total y absoluto de imagen por parte del Castellón. Ahí tienen el centro desde la parte izquierda de Paco López, que conseguía despejar la zaga. El córner que bota ahora a Galder, desde la parte derecha, y no se complica la vida la defensa del Español, alejando el esférico. Rápidamente se montaba la contra, se marchaba de Lucas, la apertura para Tamudo, encaraba concretamente a Cantero, el recorte de izquierda, y ahí muy bien de nuevo la zaga del Castellón, aunque el posterior disparo tuvo que desviarlo a córner Sangroniz. Atención a esta jugada, porque tuvo que salir Sangroniz, casi casi que a la desesperada, en busca del balón que estaba en las botas de Tamudo. Ahora el ataque llega para el Castellón, Luis Martín, desplazamiento largo hacia arriba para Paco López, con campo por delante, dentro del área, centro para Pedro Alcañiz, y vean, a punto está de sorprender al meta Balbuena, con ese disparo con la pierna derecha, que desgraciadamente se perdía también, fuera de la portería. Quería más al Club Deportivo Castellón, cada vez más arriba, y qué bueno el pase de Calder para Mano Irún, ahí lo tienen, consigue cruzar, y el gol para el Club Deportivo Castellón en el minuto 14 del segundo tiempo, espléndido el servicio de Calder para Mano Irún, que consigue así batir a Balbuena, y darle a la fin y a la postre, tres puntos, como han dicho, de oro para el equipo alvinegro, que le colocan ya en la pomada de la promoción. La alegría en los jugadores del Castellón, y más peligro, ahora Luis Martín, centrado desde la izquierda, y de cabeza, a punto está de nuevo Mano Irún, de conseguir el segundo tanto alvinegro, al final el buen hacer de Balbuena, conseguía despejar a Córner, dispara ahora de Charri, que de nuevo detiene el Cancerbero del Español B. Había enseñado las garras el Club Deportivo Castellón, y está jugada, atención, a punto estuvo de costarle muy cara al Castellón, Sangroniz, que derriba al delantero centro del Español, y vemos la acción repetida, se le marcha muy bien, le hace el recorte al guardameta, y con la mano, coge la rodilla derecha del jugador del Español B, por tanto derribo, que no vio el colegiado de la contienda, el señor Martínez Terren. Fue muy protestada esta acción por el público, que estuvo presenciando el encuentro en la Caixa, y de ahí los continuos improperios, tanto para el colegiado, como para incluso los medios de comunicación de Castellón. Estamos ya en los últimos minutos del partido, amarrando esa victoria por la mínima al Club Deportivo Castellón, y apretando mucho ahora en la presión a la defensa Albi Azul. Ahí estuvo la falda que cometía el jugador alvinegro. Jordi Masnou, saque en corto desde el córner para su compañero Paco López, se marcha muy bien de su par, el centro que busca l'area, y ahí remata de cabeza Mateu, una falta que vio perfectamente el colegiado, y poco más, dice si el partido lo más importante de los tres puntos. El salacantins hui molt ben posiciona Genevisa Pronte y al minuto 11 Corbalano. Gracias. Gracias.